Este coche es el mayor rival del Mercedes Clase A 250e, el compacto híbrido enchufable de la marca de la estrella y que hace aproximadamente un par de años pasó por el canal. En este vídeo vamos a comparar este DS4 con el Clase A 250e en 8 apartados y sorprendentemente este DS4 gana por goleada. No os voy a adelantar el resultado final pero como os digo me está resultando muy sorprendente la prueba porque este coche gana prácticamente en todos los apartados. Le damos las gracias a Automóviles Enma, concesionario oficial Citroën IDS en Alcantarilla, Murcia y también a Marcos Automotion por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el DS4 y TENS con acabado Performance Line. Lo primero que os tengo que comentar antes de iniciar la comparativa con el Clase A es que este coche está construido sobre la plataforma modular del grupo Stellantis EMP2. Aunque esa plataforma la utilizan otros modelos del grupo Stellantis como por ejemplo el Peugeot 308 pero DS asegura que aquí en este coche esa plataforma ha sido completamente mejorada por ejemplo utilizando aceros de mayor calidad y también más puntos de soldadura con lo cual se consigue rebajar el peso del coche y ganar en rigidez torsional. Y os aseguro que al volante de este DS4 rápidamente te das cuenta de que estás conduciendo un coche de mayor calidad por ejemplo que un Peugeot 308. Y para iniciar la comparativa con el Clase A híbrido enchufable vamos a comenzar comparando los precios. El precio de este coche según el configurador web de DS parte de los 33.800 euros con el motor gasolina de 130 caballos. Si nos vamos a esta unidad con el acabado Performance Line y el motor híbrido enchufable y TENS el precio asciende a 42.100 euros. Precio del Clase A. Precio de partida 38.100 euros con el motor gasolina de 136 caballos. 5.000 euros más caro que el precio de partida de este coche. Pero es todavía peor si nos vamos a la versión híbrida enchufable. El Clase A 250E parte de los 50.800 euros. Es decir es 8.000 euros más caro que este coche y además este coche viene de serie con mayor equipamiento. Así que de momento 1-0 a favor del DS4. Las medidas de este DS4 son 4,4 metros de largo y 1,47 de alto. Tanto en longitud como en altura este coche prácticamente calca las medidas de un clase A. Pero ojo porque este coche mide 1,83 metros de ancho. Es decir es casi 4 centímetros más ancho que un clase A. Y esto se traduce en mayor sensación de habitabilidad en las plazas delanteras sobre todo. Pero bueno como prácticamente ambos coches se calcan las medidas este apartado lo vamos a dejar en empate y seguimos 1-0 a favor del DS4. Maletero de este DS4. Bueno como podéis ver con este acabado Performance Line no tenemos apertura eléctrica del portón. Aunque pierde capacidad con respecto a las versiones gasolina y diésel al igual que pasa con el clase A pero aquí perdemos menos capacidad. En concreto en esta versión híbrida enchufable tenemos 390 litros de capacidad por ojo los 310 del clase A. Así que aquí sale claramente ganando este DS4. Además fijaos que tenemos toma de 12 voltios y esta luz que alumbra bastante bien el maletero. Y como es normal en cualquier híbrido enchufable no tenemos doble fondo porque ahí va colocada la batería. 2-0 a favor de este DS4. Equipamiento de serie de ambos coches. El acabado Performance Line el que lleva esta unidad es el de serie del DS4. Por encima tendríamos por ejemplo el Rivoli o el Opera. Con este acabado Performance Line ya tenemos por ejemplo detalles en color negro por toda la carrocería como por ejemplo aquí el detalle de la calandra. Tenemos también las llantas en color negro. Tenemos también las carcasas de los espejos en color negro. Fijaos aquí en el pilar C que tenemos también este detalle en color negro. Esto sería opcional en el clase A. Ya sabéis con el paquete Night que así es como lo llama Mercedes. Pero es que con este acabado Performance Line tenemos también por ejemplo control de crucero adaptativo, faros full LED, llantas de 19 pulgadas, acceso y arranque sin llave, cristales traseros tintados, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con cámara de marcha atrás. La mayoría de este equipamiento sería opcional en el clase A. Pero es que además os digo más un clase A de serie sin el acabado AMG Line es bastante feo os lo tengo que decir y como os digo este es el acabado de serie en el DS4 y es muy deportivo, muy estético, muy llamativo. En esto os tengo que decir que también gana este DS4. 3-0 vamos ya a favor del modelo francés. Vamos a comparar ahora la batería de ambos coches y su capacidad máxima de recarga. Este coche tiene una batería de 12,4 kilovatios hora de capacidad mientras que el clase A tiene una batería mayor de 15,6 kilovatios hora de capacidad. Pero ojo porque estos son capacidades brutas. La capacidad neta es prácticamente la misma en ambos coches de 11,5 kilovatios hora de capacidad. Lo cual me hace pensar que la batería del clase A no está del todo optimizada. En cuanto a potencia máxima de recarga. Este coche con el opcional del cargador embarcado que lleva esta unidad puede cargar a una potencia máxima de 7,4 kilovatios en corriente alterna. Mientras que el clase A, aunque es también una opción, no es de serie, pero sí que puede recargar en corriente continua a 22 kilovatios. Por lo tanto, el clase A va a cargar su batería más rápido. Así que en este apartado sí que vamos a darle un punto al clase A y vamos de momento 3-1. En la comparativa de los interiores de ambos coches, como sólo estamos dando un punto por apartado, el DS4 sólo se va a llevar un punto. Pero en realidad está muchos puntos por encima del clase A. Como sabéis, siempre que pruebo las gamas de acceso a Mercedes, el clase A, el CLA, el clase B, os digo que la calidad y ajuste de materiales deja mucho que desear. Bueno, pues este DS4 no sé qué palabra encontrar. Le da un repaso, vamos a llamarlo así, le da un auténtico repaso al clase A. Empezamos. La puerta, fijaos que tenemos plástico blando, mullido, de buena calidad y sobre todo me fascina la alcantara que tenemos tanto en la puerta como en el salpicadero. Bueno, bueno, esto es de una calidad tremenda gracias al acabado Performance Line que tiene esta unidad. Fijaos en los asientos. Performance Line, aquí tenemos la inscripción. Son unos asientos que, aunque parezcan de corte deportivo, pero son tremendamente cómodos. Impresionantes los asientos de este DS4. Volante también de muchísima calidad, achatado por la parte inferior. Fijaos con este cuero de muy buena calidad. Tenemos levas de cambio detrás del volante, cuadro de instrumentos completamente digital y pantalla también completamente digital de 10 pulgadas. Bueno, os tengo que decir que en lo único en lo que el clase A es mejor que este DS4 es en el cuadro de instrumentos porque el cuadro de instrumentos del clase A es más configurable, es estéticamente, bueno, más llamativo. Lo vamos a llamar así. Pero en el resto de apartados, como os digo, gana claramente este DS4. La pantalla del sistema multimedia, fijaos que es muy buena. Fijaos que el sistema operativo va muy rápido. Bueno, no tengo ninguna queja. Además, tenemos estos botones físicos que sirven como acceso directo, por ejemplo, a la climatización. Tenemos también el desempañamiento de la luna delantera. Bueno, todo botones físicos, estos que tenemos aquí. Y, fijaos, aquí también en la consola central, totalmente forrada de alcantara, este sistema touchpad que es para escribir con el dedo, por ejemplo, cuando queremos introducir una dirección en el navegador. Como ya hice un vídeo de este DS4 hace aproximadamente un año, pero con el motor gasolina de 130 caballos, bueno, tenéis mucho mejor explicado todo el interior de este DS4. Fijaos que aquí tenemos, por ejemplo, este, no sé cómo llamarlo, esta pieza que sirve para apoyar la mano y escribir aquí. Tenemos este sistema para cambiar la caja de cambios automática. Es muy sencillo. A mí me encanta, como siempre os digo, me encanta que toda la consola central quede muy limpia gracias a que no tenemos una palanca de cambios tradicional que ocupe mucho espacio, que sea muy voluminosa. Bueno, en definitiva, como os digo, por cierto, bueno, vamos a abrir la guantera central para que veáis que no tiene mucha profundidad, pero bueno, cabe de sobra el teléfono, la llave, lo básico. Como os digo, el interior de este coche gana por goleada en cuanto a calidad y ajuste de materiales con respecto al de un clase A. Por cierto, recuento de puntuación 4-1 a favor del DS4. Vamos a ver las plazas traseras. Las plazas traseras de este DS4, bueno, pues son las típicas de un compacto de segmento C. Fijaos que tengo el asiento puesto para mi estatura, un 80, y bueno, me queda todavía un poco de espacio para las rodillas. Puedo meter los pies debajo del asiento y eso que tengo el asiento situado en su posición más baja, como a mí me gusta conducir. Tenemos doble salida de aire y doble salida también de USB. No tenemos apenas túnel de transmisión. En la plaza central no sería utilizable por una persona adulta. Bueno, en el espacio para las plazas traseras no encuentro diferencias de bulto con respecto a un clase A ni a favor de uno ni de otro modelo. Así que en este aspecto lo vamos a dejar en un empate y seguimos 4-1. Mientras grabo el vídeo me estoy dando cuenta que hoy tenemos agua en el trasvase Tajo Segura. Aquí es donde suelo venir a grabar los vídeos. Como os digo, este es el trasvase Tajo Segura y hoy tenemos agua. Bueno, a lo que nos interesa, gama de motores. Tanto el DS4 como el clase A tienen versiones gasolina, diésel e híbridas enchufables. Así que aquí no hay diferencias apreciables. Versión híbrida enchufable. Tanto del DS4 como del clase A. ¿Cuándo me los compraría yo? Bueno, pues sobre todo si tenemos un garaje en el que poder cargar a diario nuestro coche y si no hacemos más de 50 kilómetros diarios porque vamos a circular siempre en modo 100% eléctrico y en no mucho tiempo vamos a amortizar el sobreprecio de esta versión híbrida enchufable con respecto al gasolina o el diésel. Este sistema híbrido en concreto, que ya lo hemos probado muchas veces en el canal, está compuesto por un motor de 4 cilindros en línea, 1.600 centímetros cúbicos con turbo y desarrolla 181 caballos y está apoyado por otro motor eléctrico de 110 caballos para una potencia conjunta entre ambos motores de 224 caballos y 360 Nm de par. En cuanto a las prestaciones de este DS4, tenemos un 0 a 100 en 7,7 segundos y una velocidad máxima de 233 kilómetros por hora, es un coche bastante rápido este DS4. Como es habitual en el canal vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche y nos vamos a la prueba de conducción. Vamos a seleccionar el modo Sport para obtener estos 224 caballos de potencia máxima del sistema híbrido, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver qué pasa. Bueno, el 0 a 5 en 0,60 bastante rápido y el 0 a 100 6,98 segundos. Bueno, como os decía, es un coche bastante rápido este DS4. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este DS4 y vamos a empezar por comparar la insonorización del interior. Bueno, la insonorización de este DS4 de por sí es excelente, es la mejor de cualquier compacto premium que haya probado incluso mejor que la del serie 1, que es hasta ahora el que yo tenía como referencia. Bueno, pero es que hay un agravante más y es que el clase A híbrido enchufable, como está construido sobre una plataforma que no está pensada para albergar sistemas híbridos enchufables, le tuvieron que cortar el escape por la mitad, la salida de escape en el clase A híbrido enchufable la tenemos aquí debajo de nuestras nalgas y esto hace que cuando aceleramos a fondo tengamos un sonido, la verdad, bastante raro, bastante molesto en el interior del habitáculo. En cambio, en el interior de este DS4, me voy a callar. La insonorización es buenísima, no tenemos apenas ruido del exterior, pero es que voy más allá. Vamos a seleccionar el modo Sport en el que se obliga a arrancar el motor de combustión, aceleramos a fondo. Eso es todo lo que escuchamos, el motor de combustión en el interior de este DS4. Si no me equivoco, 5 a 1 ya a favor de este modelo francés. Si inmediatamente después de bajaros de un clase A 250E os montarais en este coche, os daréis cuenta de otra cosa. El sistema híbrido de este DS4 es mucho más fino, funciona con mucha más suavidad que en el clase A. En el clase A sí que notamos cuando de repente entra en funcionamiento el motor de combustión, se nota claramente. Es más brusco, es menos suave que el de este coche aquí. Fijaos, vamos a seleccionar el modo eléctrico. Ahora mismo vamos circulando tan solo en modo eléctrico con el motor eléctrico. De repente pasamos al motor de combustión y no se nota. No se nota prácticamente cuando se arranca el motor de combustión. Tenemos que acelerar a fondo para ya notar el sonido del motor de combustión en el habitáculo. Pero de lo contrario, como os digo, el paso entre uno y otro motor es prácticamente imperceptible. Y ya son 6 puntos a 1 a favor de este coche. Y el último apartado en el que voy a comparar ambos coches es el confort de marcha. Bueno, evidentemente DS es una marca que al fin y al cabo es una marca premium de Citroën. Entonces el confort de marcha que tiene este coche es brutal. De hecho, es el mejor compacto de segmento C para viajar. No vais a encontrar nada mejor. El Serie 1, siendo un coche muy bueno para viajar, no es tan cómodo. El Clase A, 250 ni mucho menos por la insonorización, por el sonido del motor, bueno, ni mucho menos. Y el Audi A3 tampoco es tan confortable como este DS4 para viajar. Como ya os he comentado antes, los asientos, aunque tienen ese aspecto deportivo, pero en realidad son asientos muy cómodos porque los pétalos están muy abiertos y es un coche tremendamente cómodo. Bueno, vamos a tener que adelantar aquí ahora, cuando podamos, a una Vespa Murcia BS. Madre mía. ¿Tiene o no tiene años esta Vespa? Impresionante. Bueno, como os decía, el confort de este coche es muy superior al del Clase A a la hora de viajar y también en ello influye mucho la suspensión. Y es que la suspensión de este coche es muy avanzada y se llama, o DS, la denomina DS Active Scan. ¿En qué consiste esta suspensión? Bueno, pues básicamente es una suspensión adaptativa que se basa en una cámara que tenemos aquí, en el parabrisas delantero, y que va leyendo las imperfecciones, las irregularidades del asfalto, y va preparando la suspensión para esas irregularidades, con el fin, con el objetivo de absorber los baches con la máxima suavidad posible. Bueno, como os digo, a nivel de confort, un Serie 1 es más dinámico que este coche, pero a nivel de confort no hay ningún otro compacto de segmento C que se acerque al DS4. Así que redondeamos una puntuación final de 7 a 1 a final, a favor, perdón, de este DS4. Abrumador el resultado final. Bueno, y antes de terminar este vídeo, por daros algunos datos más de este coche, por si estáis pensando en comprarlo, os tengo que decir que dependiendo mucho de los modos de conducción y de la carga de la batería, va a variar bastante el consumo de combustible. Ahora, para la prueba, como quería tener carga en la batería, porque hemos salido con la batería prácticamente descargada, he utilizado el modo E-Safe. El modo E-Safe consiste en que se arranca el motor de combustión permanentemente y funciona como generador de corriente para recargar la batería, para que, por ejemplo, cuando lleguemos a una ciudad, en una zona ZBE de bajas emisiones, tengamos carga en la batería. Bueno, pues, con ese modo E-Safe con el que he estado circulando y en el que el coche no es nada eficiente y consume mucho combustible, aún así, fijaos que ahora mismo llevamos un consumo de 6,7 litros y un consumo eléctrico de 8,1 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Un consumo medio real para este coche, teniendo siempre carga en la batería y no teniendo que utilizar el modo E-Safe. Podemos estar en el entorno de los 4 litros, 4 litros y medio, es decir, para 223 caballos, unos 4 litros y medio de consumo. Bueno, realmente, como os digo, es un consumo muy eficiente el de este coche, pero varía mucho según el modo de conducción, por ejemplo. Si utilizamos el modo Sport, en el que también se obliga a arrancar el motor de combustión, también vamos a gastar más combustible, pero al fin y al cabo, siempre que tengamos carga eléctrica en la batería, vamos a circular en modo eléctrico y si ya estamos llegando al final de la carga de la batería en modo híbrido, en el que también vamos a obtener unos consumos muy ajustados y muy buenos, como os digo, en el entorno de los 4 litros y medio. Bueno, y para despedir este vídeo, estamos ahora mismo circulando por un tramo tremendamente bacheado de asfalto y es que el coche prácticamente es una alfombra. Como os digo, esta suspensión DS Active Scan es capaz de predecir los baches que vamos encontrando en el asfalto y adaptar la suspensión. Bueno, bueno, realmente es auténticamente buena esta suspensión. No es deportiva, pero es tremendamente cómoda. Nada más, amigos, esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. ¿Qué pensáis de este resultado de 7 a 1 que hemos obtenido en la comparativa entre este DS4 y el Mercedes Clase A 250? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que en algún otro apartado podía haber ganado el Clase A? Yo sinceramente pienso que no y como producto sí que os garantizo que es mucho más redondo y encima por 8.000 euros menos este DS4. Nada más, amigos, como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.